El vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Banco Popular Dominicano José Marmol hizo entrega de los equipos al ejército dominicano para responder ante casos de emergencias en el país conjuntamente con el director del Centro de Operaciones de Emergencias COE, General Juan Manuel Méndez. Los equipos y herramientas fueron recibidos por el comandante general del ejército mayor general Etanislao Gonel Regalado. Entre el equipamiento están motosierras, bombas tipo mochilas y extintores que serán integrados a los trabajos de respuesta ante emergencias que realiza la Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército. El mayor general Etanislao Gonel Espresa, que es un día muy especial ya que con esos equipos estarán mejor preparados para enfrentar las emergencias. Rumardo Sánchez, Noticias, Siva o Visión.